Muy buenas chicas chicos, soy JME, bienvenidos a Far Cry Bueno, continuamos con el pirado este A ver que es lo que nos dice Vale, necesitas una cabaña Me faltan cumpos, uff, pues... Chicos, yo creo que eso te lo consigo súper rápido Siguiendo el río, lo debería de conseguir Mira, aquí ¡Hala! Ya está, solucionado Venga, vamos a hacerle la cabaña y a ver que es lo que nos da Como ya sabéis, en el episodio anterior Llegamos ya a una población de 84 personas Aquí en la aldea Y ya es un número bastante bueno Vale, pues ya tienes tu casa Bien, echemos un vistazo Están desperdigados por todos oros Encuéntralos y rescátalos Ah, claro, va aumentando Según voy rescatando Ah, vale, 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 vale Tío, de lujo Para seleccionar el menú de la aldea A ver el menú de la aldea Población Vale, necesito 10 juncos Recompensa ¿Pero esto para qué? Cueva de... Vale, esto es para mejorar mi cueva Necesito pizarra Juncos Y piel de tejón Para mejorar la de este hombre Arcilla del norte Piel de oso de las cavernas Vale Yo creo que merece la pena Ah, otra cosita Aquella chica de allí la vamos a tener que hacer también una cabaña Mira, tenemos una habilidad Vale, vamos a darle aquí Y a ver qué nos dice el hombre No, 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 no Qué idiota, chaval Tengo un placer Algo de acá Seguimos Algo de acá A ver No, 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 no Hay un placer Es de como un placer A ver Es de como un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acordaba de este hombre No me acordaba de este hombre No me acordaba de este hombre Pero este hombre... Ah, está aquí Vale, necesitamos un junco Dos pilers de lobo y pizarra Vale, dos de pizarra Dos pilers de lobo Y una de juncos Pues nada Vamos a por ello A ver, los juncos No deberían de ser muy difíciles Mira, allí veo Como que te ibas a escapar Mira, ahí Vale, esto lo tenemos Necesito la pizarra A ver si consigo por aquí La pizarra Vale, vale 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 Hemos dicho que necesitamos Necesito, a ver La pizarra Y también dos Dos pilers de lobo Vale 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 Me iba a atacar Ya Antes de que ataque Pues Atacamos nosotros Vale 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 Necesito saber Donde ¿Donde hay pizarra Y donde hay A ver Es que la pizarra No es difícil de localizar Lo que no sé Por qué no la estoy viendo ahora Examino la pintura Sí, pero No me deja examinarla Vale Vale Vale, chicos Me pone que la tengo que examinar Pero no me sale para examinar Ah Espérate Tío Creo que lo que me está diciendo Es que hay un gancho Coge Coger hojas verdes No, por aquí no hay Para subir Tío Mira Ahí hay pizarra Vale Hemos cogido Tres Creo que solamente Nos faltaría La piel de lobo A ver Lobos Tío ¿Donde hay lobos? Vale Tenemos aquí Algo Del hombre este Nos ha mandado aquí Una misión De bloquea Plumas raras Vamos a ir A ver si conseguimos Algo interesante Algo Vale 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 Yo creo que esto es un poquito Como Tema de escalada No 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 vale he conseguido plumas pero son normales vale plumas raras vale pues esto estaría bueno se supone que tengo que subir para conseguir cuatro plumas raras y 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 no le he dado bueno da igual pillamos las plumas estaban por el borde vale vale a ver si viene vale vale que le den por saco tío mira voy a por ello no sabía yo sabía yo sabía yo he intentado tirar para atrás vale creamos ahí 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 está pues hay que no tirar hacia atrás y lo que ha pasado es que al final me he quedado enganchado y me he caído vale ya tenemos las dos pieles de lobo vale volvamos allí a ver dónde estás dónde estás aquí bueno pues vamos a construirle lo que es decir la casa al tema del el que nos enseña a luchar vale es el que me interesa es el que me interesa porque nos puede dar técnicas muy buenas para no sé poder afrontar enemigos de una manera más fácil vamos a decir vale vale lo tenemos aquí y ya tiene casita que no que no que no que no que no que no Bien, tenemos ahí la recompensa Garrota dos mangos Vale Y se puede mejorar, pero necesito Roca negra del norte Y artilla del norte Hostia, es que la artilla es un poco Complicada a conseguir Vale, a ver que me dices Vale, me acabo de decir Que me puedo subir en un mamú Mira, la misión está aquí Vámonos Vale, y se sale de aquí, de la cueva Vale, espero que salgamos por aquí Vale, piedra del norte No me mola ni un pelo Están entre tanto mamú Mirar este, es enorme Vale Vale, a ver la habilidad Eliminación con registro Chaval Vale, necesito una arena Madera dura Vale, vamos allá Vale 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 Vale, continuamos Misión solo disponible con la habilidad Jinete de Mamu Ah, tío, tenía que haberle dado No me he fijado de que me ha dado nuevas habilidades Vale, cambiar de arma más rápido Movimiento Un punto más de vida Eliminación con fragmento Eliminación en cadena Vale, luego tenemos aquí el de las creaciones Vale, chicos, no puedo hacer esta misión Pero, ya que estamos aquí Vamos a ir a liberar esto Creo que ya estuve una vez aquí Intentando liberarlo Fue una cagada Vámonos Vámonos ¡Suscríbete! A ver como lo consigo Viene el gordo Vale, me faltan un par de ellos ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Bueno, ¿os acordáis la primera vez que vine por aquí que no tenía habilidades ni nada? ¡Buah, chaval! ¡Qué difícil! Bueno, pues ya llevamos la mitad ¡8-16! A ver si puedo recuperar las flechas Vale, aquí tenemos flecha... Tío, ¿y las lanzas? ¿Qué ha pasado con ellas? Si yo he lanzado dos lanzas Y la han rebotado y se ha quedado por aquí Pues no sé qué ha pasado con las lanzas Yo sé que las he lanzado y has ido por aquí No entiendo Bueno, da igual A ver, echamos un vistacillo Tenemos un campamento difícil A 250 Si consigo Más flechas Si consigo más flechas Es buen chaval Madre mía, chavales No me habían visto Tío, están por ahí arriba los palos de madera Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver si recuperamos un poquito de temperatura ¡Nura! Vale, pero esto está arriba o está abajo Esto está abajo ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Vale, quiero ver por donde sale Creo que este que me he cargado Era uno de los gordos, ¿eh? Sabal, me muero de frío No, 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 no Mira toda la peña que hay ahí, chaval No, 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 no T Drucken Creo que se va a salir pastiche de Instagram No sé si bajando ahí Me mataría Madre mía, chaval Madre mía, chaval a ver no se como hacerlo porque no tengo flechas y no tengo palos me vendría genial vale uno ha caído madre mía chaval no se muere que me carga otro palo no se muere no se muere no se muere no se muere ¡Ole! Con la última flecha Bueno, pues no ha estado nada mal A ver, veamos a ver Claro, porque ya el siguiente punto sería tirar hacia aquí Ya el siguiente punto sería ir hacia el enemigo Bueno, necesitamos dos y tengo solamente un punto Agilidad de armas Claro, me interesa para poder hacer esta misión Me interesa coger esto, tío Pero también me interesa lo que sería lo que es la agilidad Bueno, vamos a volver al tema de... De la aldea A ver si podemos ver algo nuevo por ahí A ver, la cueva... ¿Qué me faltaba? Vale, juncos tenemos Piel de tejón y pizarra ¿Es que conseguir toda la pizarra? Va a ser lo peor Mira, me falta dudas Me falta dudas de pizarra Vamos a ver si conseguimos la pizarra ¿Qué debería... A ver, por aquí debería de haber Debería de haber en algún sitio Vale, dormimos A ver si puedo conseguir... Bueno, pues... El sordor de pizarra que me hacen falta Y le construí por la casa A ver, algo pasa allí Necesito palos, tío No, no, no ¡Sakui! 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 Mira chaval, esta lleno de peligros esto Pues ya esta salvada ¡Ti Mascharda! ¡Sakui! ¡Soltaigas! ¡Soltaigas! ¿Qué nervios? No sé en un momento qué es lo que ha pasado Que se ha liado de aquí Pardísima Vale, tenemos aquí un poquito de pizarra A ver si puedo conseguir, mira, por allí Vale, tenemos tres A ver, me gustaría ver un momentito Si puedo conseguir una zona donde tengamos tejones Justamente aquí Y aquí Vale, vamos a ver si consigo cazar alguno A ver, supongo que será aquí abajo No sé. No sé. ¡No sé! Sí. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡No sé! Sí. Madre mía, chaval, que le he roto el palo. ¿Qué narices, tío? Vale, tenemos carne y piel. Vale, vámonos, que hay un oso. A ver si consigo otro tejo. No, 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 no. ¿Qué narices? No, 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 no Bueno, se supone que por aquí tenemos cejones Vámonos Bueno chicos, pues me parece que no vamos a ir Porque no encuentro lo que es, lo que ando buscando Y es una pena Porque me falta uno Uno y pizarra Vale, pues nada Vamos a coger la pizarra y nos vamos Pizarra está justamente ahí Vale, tenemos eso a tope Y esto casi a tope Ahí estás Vale, tenemos la carne y la piel Bien, vamos a ver un momentito Vámonos al campamento Como ya sabéis me faltaba lo que son Dos pilares de tejón Y me faltaba Pizarra Para mejorar Al último nivel lo que es la cueva Me sigue faltando pizarra Solamente faltaría pizarra Estoy por no mejorar el tema de lo de la chica Y esperarme y mejorar lo que es primero esto ¿Quién es lo que pedía? Claro, bueno Tampoco es mucha pizarra Funkos, piel de oso Sí, me da igual Lo puedo mejorar Lo puedo mejorar Lo puedo mejorar Porque no No pierdo recursos Vale, esto lo tenemos Tenemos ahí la onda Y arco largo Bien, echemos un vistacito Onda y arco largo Mira, esto lo podemos crear Ya tenemos hasta un tope de 48 flechas Arco largo Tiene que ser este Vale, me falta arcilla Del norte Se tarda un tiempo en tensar El daño Claro, queda mucho más daño Y permite acercar la vista Y luego tenemos este otro Que se supone que es la leche Vale, y de este hombre Tenemos el garrote a dos manos Que ya le hemos creado Vale, para crear Necesitaríamos arcilla 20 Ropa de invierno Luego tenemos la bomba de fuego Y enloquecedora Vale, el gancho le tenemos Tema de trampas Bueno, pues creo que lo vamos a dejar así De momento, en el día de hoy Y vamos a conseguir A ver, tengo un punto, tío Usa armas al mover cuerpos Es interesante Es interesante Es una habilidad interesante Vale, lo tenemos ahí Desbloquear Nueva arma Total ¿El garrota normal o el garrota dos manos? Hostia, tú Esto tiene que pegar un... Tiene que pegar una hostia Que lo flipas No, la verdad es que el campamento mola No, la verdad es que el campamento mola El campamento hay que reconocer que mola Bueno, campamento El pueblecillo Vale, ahí tengo que entrar a ver En un futuro Y tengo aquí una interrogación Pues nada chicos Hasta aquí el episodio de hoy Y continuaremos en el próximo episodio A ver qué es Todo esto nuevo que está saliendo Porque están saliendo muchas cosas Así que como siempre Si os ha gustado Botadle a suscribiros Y nos vemos Adiós